El monarca de las improvisaciones que nos hace reír a carcajadas con cada una de sus ocurrencias. Hoy nos visita para hablarnos de su show que será en marzo y es titulado El Vago Triunfador. Oficialmente regresa a su casa Buena Noche con su nominación como stand-up comedy en Premio Soberano. Con nosotros, el P.O.R.D. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Permítanme decirle que uno de los muchachos más aventajado que ha pasado. Sí, hijo mío, yo lo quiero como un hijo. Y yo te quiero como un padre, Coco. Yo estoy en todo el lado que llego y digo yo, ¿quién es? El Pío Javier. De los Javier de allá, de Santiago, del 29. El Pío, está con los ojos. El Pío, yo digo el Pío, pero el Pío. Usted no puede ser como usted quiera. Usted no es patrón. ¿Se fue para la capital? ¿Se lo llevaba? Ya. Bueno, se encuentro. Un abrazo a Santiago Matías. Sí, con dolor de mi alma y amor de mi bolsillo. Tuve que irme. Pío, el llegar a la capital, el Sibaeño, o del sur, o del este, es totalmente diferente. Sí. Porque en Santiago, que es tu zona, tú tienes el dominio de la misma. Claro. Pero, ¿qué te ha pasado a tu llegada a Santo Domingo? Ya sé como qué tiempo, un año. ¿Ya tengo años ya? Sí, tengo un año. ¿Sabes que lo primero que tú tienes que hacer, Coco, cuando tú vas para Santo Domingo, es tratar de, en el peaje, dejarla ahí botar. ¿Cómo así? ¡Pah! Tú te la quitas y la dejas ahí. Porque si tú mencionas la I allá, yo mencioné la I, yo estaba en la Duarte comprando. Sí. Y yo, ok, ¿dónde está la tienda? Y mencioné una I, se me zafó. La I. ¿Y entonces? Que esos tigueres me miran así, todo el mundo, uff, como una hiena, como que llegó un pollito. Pero bueno, se lo van a comer. Y me miran todo el mundo, me dijeron, oye, no diga la I aquí, porque aquí te atracan, te quitan el pantaloncillo con el pantalón puesto. Cada vez que no me pasaba por el lado, yo me atentaba en el pantaloncillo y dije, uff, no me lo quito, que suerte tengo yo, que no me lo he llevado. ¿En la capital tú has tenido vivencias ya amorosas porque tú estando en la cúspide? Sí. ¿Me entiendes? En Palofoque, en Media Group, qué vaina. ¿Ya tú has tenido contacto con muchachas que se acercan a ti con sentimiento profundo? Eh, no, tan profundo no. Yo lo que tenía es suto allá, Coco. ¿Cómo suto? El otro día estaba en el supermercado, ¿sabes qué? Pasa en la capital, que a veces uno se topa con personas que son del medio. Estoy en el supermercado y estoy quitando, bajando, papel de baño, bajo esto, bajo lo otro. Y cuando miro en una esquina, veo al lado mío y digo yo, y esa no es Nuria. ¿A Nuria Piera? Nuria Piera, comprando. Y dije yo, ay, Dios mío, me está grabando qué fue lo que yo hice ahora. Y doblo una esquina, Coco, cuando doblo con el carrito, que mira para allá, la veo que está en otro pasillo, y la veo que está con una mayonesa, le pido la por abajo. Y yo, esa es la cámara. Esa es la cámara. Coco, yo salí jugando de ahí. Un día yo, yo estoy esperándome en un documental que yo voy a salir seguro. Yo no sé lo que yo hice. Pero cuando tú ves a Nuria de ahí, tú dices, algo hice que esta mujer me está grabando. Un abrazo, Nuria. Un abrazo. Yo estoy asustado todavía. Yo le vi a los botones de la blusa y digo yo, ay, que están los micrófonos seguros. Me asusté bastante. El compañerismo en Santo Domingo ha conseguido buenos amigos. Sí, porque sabes que allá en los medios de Santo Domingo, gracias a Dios, la mayoría de gente son todos unos malditos. ¿Cómo? Pues sabes que, pero en el mundo que yo me estoy, que en el mundo de la comedia y del estándar, nosotros hacemos un trabajo, nos reímos, nos curamos, nos hacemos bullying y después cada quien coge para su casa. Ok. ¿Tú vives solo allá? Estoy viviendo solo ahora, Coco. Bueno, no solo. No, no, ella vive aquí, ella vive aquí. Yo vivo allá solo, pero estoy viviendo ahora mismo con un ratón y una salamandra. ¿Cómo así? Coco, mira, yo tengo miedo a esos animales. Y ella se metió una salamandra y yo tengo un par de habitaciones. Habitación que ella está y es de ella. Yo para allá no entro. No entro. Salgo, entonces cuando yo salgo de la calle vengo y estoy viendo en cuál se metió porque para allá yo no entro. Pero la salamanca es la cosita esa. Que parece un lagarto como una radiografía que se la ven todos de adentro. Sí, ¿lo albino o eso? Ay, Coco. Y entonces yo creo que ella no está en la casa y de noche le escucho de madrugada y que... Atrás de una cortina, yo y mi madre, yo está aquí todavía. Oye, llamé el colmato y le dije yo al delivery, loco, traemos un mente onza. Sí, ok, traemos un cepillo de dientes. Y una pregunta, ¿tú agarras a la salamandra? Sí, yo la agarro, pues ven tú a traerlo. Y cuando entró lo tuvo que meter ahí, con él la acorralamos y él la sacó la salamandra, Coco. Entonces ahora tú hay que abrir la ventana para nada, porque si la abro se mete otro animal y eso para adentro. Ay, no. Entonces en toda la caja tiene que haber un hombre, pero en esa no, porque esa estoy yo y no hay más nadie. Pío, ¿tú estás nominado? Sí, Coco, pero nominan a los premios. ¡Ey! ¡Ey! Increíble, Coco. Y ganable, y ganable. Yo estoy en la categoría stand-up comedy y a mi abuelo en el campo le dijeron eso, que yo estaba nominado. Y le preguntó, ¿en qué? En stand-up comedy. En inglés, stand-up comedy. Y mi abuelo dijo, ¿y qué es eso, mijo? Y yo le dije, eso es una fundación, estamos salvando gente. Porque si le explico lo que nos va a emocionar. No entendés. Y yo, sí, estamos ahí sembrando loma de cabrera, ahí hemos salvado un par de casas y cosas. Le metí un cuento. Pero te sientes contento, te sientes feliz, ¿verdad que sí? Claro, yo lo que pensaba es que le daban unos cuartos a unos por la nominación y me dicen que no. No, no. Entonces, ¿y la estatuilla la compran? No, 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 no. No dan nada por la estatuilla. No, no, eso es estímulo propio que tú se lo llevas a tu familia. Oye eso. ¿Tú te imaginas tu hermana con esa estatuilla en la mano? No, no la imagino, no la de grana, no la imagino. ¿Por qué? No, estamos desplegados, Coco, otra vez. ¿Por qué la pelea? ¿Sabes que nosotros peleamos por cualquier cosa? Pero tu hermana no se sienta feliz con que tú vienes a la capital, esa estrella, ¿no? No. No. Cuidarse tu comportamiento. No quiero mencionarlo porque ahora mismo estamos muy calientes. Cuando una vez llego a la casa y encuentro un polochemio rispiado de eso que hay en la casa. Entonces, no quiero hablar de mi hermana. Pero, Coco, me siento emocionado. Yo tengo que a todo el mundo no hablar de eso, del premio y la nominación. Yo tengo que a todas las conversaciones la tiro para el premio. Pío, ¿en qué tú estás? ¿Cómo así? Sí, Pío, ahí tú y yo me voy a contar temprano, porque tú sabes que el día del premio hay que madrugar. Y me preguntan, ¿y cuál es el premio? Y yo, ¿el soberano? ¿Yo estoy nominado? Y todos los que me dicen eso. Llamo el colmado de una vez. Eh, tráeme un botellón de agua que estoy deshidratado y no puedo estar así el día del premio. A todo el mundo. Tú es el que me tira, Coco. Para lo que sea, tú me hables de eso que yo te hablo. Depende, pío. Hay cosas que tú las faltas. Me imagino que tú tienes tus momentos que son para compartirlo con las compañeras que están contigo. No. Yo fui a un velorio a un don el otro día y estaba llorando ahí. Yo, ay, Dios mío. Don Ramón no va a poder verme en el premio. Todo para allá que lo tiro, Coco. Todo para allá. ¿Cómo vas? Hay que darle porque esto es un año y yo no sé cuándo se va a repetir de nuevo. Sí. Digo, el sábado voy a estar en Santiago. Eh, voy a estar. No, yo estoy aquí. No, no, el sábado. El sábado está presentándote en Santiago. Sí, voy a estar aquí en el Teatro de la Pucamayma. En el Teatro de la Pucamayma con mi show que se llama El Vago Triunfador. ¿Y cómo es El Vago Triunfador? Porque eso es lo que yo he sido Coco hasta ahora, un vago triunfador. Eso es lo que trata el show. Tiene que ir para que lo vea. Yo te dije a ti que mi padre... Mira, mi bisabuelo trabajaba construcción. Después mi abuelo trabajaba construcción. Mi papá trabajaba construcción. Y llegué yo que no puedo con un blog. Y ahí se acabó el linaje de los constructores. Entonces, ahí me dicen, ¿por qué tú dices que tú eres un vago? Coco, yo trabajo dos horas diarias en la capital, de lunes a jueves. Y de esas horas, yo estaba calculando. Son dos horas, pero somos cuatro los que hablamos. Entonces, si lo dividimos, tocamos ya media hora. Pero como hay anuncios, tocamos ya veinte minutos. Entonces, yo vivo hablando veinte minutos al día, por cuatro días. Pero yo lo calculo. Yo estoy trabajando una hora y veinte minutos a la semana, Coco. Yo soy un malito robo, de verdad. Yo soy una estafa del entretenimiento. Una hora y veinte minutos. Es que yo estoy trabajando a la semana, Coco. Pero tú, en otras cosas, no duras una hora y veinte minutos. Ni los veinte minutos duras. En otra cosa. Ni veinte minutos duras yo. ¿Cómo así, Pío? No, pues yo pagué mi cuarto. Oh. Pío, tú sabes que una de las maneras elegantes que ahora sí tienen los hombres modernos, son el mirar a los pies. Y por lo que veo, tú tienes unos pies muy atractivos para esa rama. Dos y alemán. Sí, Coco. Yo tengo una canilla grandísima. ¿Ha tenido problemas con los pies? Sí, yo pise una doña el otro día, un muñero, que brincó para arriba en una fila. Brincó para arriba la doña con un muñero que le pise. Sí, pero no, siempre hay dos o tres hombres. Tú sabes que en Santo Domingo hay par de hombres, que son los medios. Pues bueno, yo entré a Santo Domingo, que yo fui a la reunión con Santiago Matías. Sí. Yo estaba asustado. ¿Por qué? No me digas. No, porque me dicen que hay rumores que era homosexual. Sí. Y yo, bueno. Y yo escucho que Melvin le dice, no, porque este es el Pío, este es el muchacho, este es el nuevo de Santiago. Y yo, sí, yo soy de Burabo. Y él dice, no, no, no. Él es el nuevo de Santiago. Digo yo, ¿y cómo así? Y ahí entra Santiago en toalla. Digo yo, ¿y esta reunión? Así no es para que hablamos. Coco, salió todo el mundo. Santiago quedó conmigo. Se le cayó la toalla y dije, pero esto no es radio. Esto no es radio, Santiago. Sí, pero Santiago es heavy. No, Santiago es heavy. Un beso para él. ¿Por qué? Un abrazo. El beso para que yo ve. Pongo tu bella clara. No, es mentira. Esa es la de David, esa es la de David. ¿Qué extraño de Santiago? ¿Qué es que yo extraño de aquí? De aquí, de la ciudad de Santiago. Mira, cuando vengo aquí a Santiago. ¿Santiago qué se llama esto? Sí. Ok. No, mentira. No, Coco. Esta es mi casa cuando vengo aquí a Santiago. No, yo vengo donde mami siempre a traerle mucho amor, cariño y ropa sucia. También, porque yo no tengo lavadora. Ella es la que te lava la ropa sucia. Ella es la que me lava. Yo no tengo lavadora. Ella es en Santo Domingo. Entonces, yo le traigo la ropa sucia. Amor, le doy un abrazo con el hamper en la mano. Ok. Le doy un abrazo. El hamper y yo, un abrazo. Los tres nos abrazamos, yo le doy un hamper ahí, tú sabes. Pero en la capital, me imagino que en las noches no son iguales que la de Santiago. Que yo tenía un control totalmente aquí en Santiago. Pero la capital, con tantos problemas, con la agitación que vive el país ahora mismo, no tiene miedo de que te atraquen, de que, ¿me entiendes? Sí. ¿Tú sabes lo que pasa en la capital, Coco? Que en la capital, tu dinero. Allá en la capital, todo el mundo está pidiendo que tú le dediques propinas. ¿Cómo así? Dice, date algo ahí. Y yo, al principio, como decía, da. Y después, cuando cobre, dije yo, pero yo estoy cruzado. Por estar hablando cuarto del mundo. Yo no puedo. Dice, ¿una propina? Y yo, tú vas a propinar una paliza si me sigues pidiéndolo. Y todo es caro. Ya dije, porque yo subí de status, Coco. Yo voy a los restaurantes. Y tú sabes, Coco, yo te impuesto a pedir en los restaurantes. Comidas que tengan su... Yo puedo agarrarlas con la mano. ¿Cómo así? A Dios saca el pollo, viene con su mango, tú agarras un mulo, una pizza, lo agarras con la mano. Porque yo busco una vaina que tú tienes que agarrar con unos palitos. Digo yo, esto no es para mí. Esto es caro. Y yo voy a un restaurante y veo que el tipo nos dice, ¿Quieren probar filete guayú? Y la tipa dice, sí, yo quiero. Y digo yo, ¿qué es el filete guayú? El filete guayú son unas vacas que son criadas escuchando música clásica. Así la vaca ni se mueve casi. Y con esa música, ¿qué pasa? Que la carne queda tiernecita. Cuando la matan, te dan ese filete y eso se derrite en la boca. Y yo, pues, traíme mi filete guayú. Entonces, Coco, la que me dieron a mí, parece que la criaron escuchando típico. ¿Por qué, mío? Yo me lavo esos pedazos de carne y cuando los soltaban me lavan en la cara. Eran de goma. ¡Pah! Yo oí el del guayú, abusador. Dije que se te derritía en la boca. El mío revés. Recuerda el sábado. El abocador. Las gracias, mío. Llegaste a tu casa. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!